A lo largo de la historia de la humanidad ha habido personajes claves, personajes que han marcado de una manera o de otra la historia, los designios de una civilización y desde luego la historia de Roma es una historia apasionante. Hace 21 siglos, en el siglo I a.C., hubo una suerte de personas que propiciaron la llegada del Imperio Romano. Hablemos de Mario, el gran cónsul Mario, aquel que creó de forma profesional las legiones romanas. Hablemos de Sila, el dictador, aquel que consiguió con las legiones tomar al asalto el poder por primera vez en la historia de Roma. Hablamos de Craso, hablamos de Pompeyo, hablamos de Augusto, pero sobre todo hablamos del gran arquitecto del Imperio Romano. Hablamos de Cayo, Julio César. Y esta noche es su noche. Nuestros pasajes de la historia van dedicados a él y a uno de los puntos álgidos de su gran campaña, la de las Galias, el asalto a la ciudad fortificada de Alesia. Bueno será situar en el contexto de la historia a nuestro personaje, Cayo, Julio César. Según su árbol genealógico, según decía su familia, venían nada más y nada menos que de la descendencia de la diosa Venus. Y viendo al personaje, todo hace ver que bien pudiera ser cierto. Cayo, Julio César, era un hombre pequeño pero guapo, bien parecido. Aunque siempre renegó de su incipiente calvicie, de su pronta calvicie, pero tenía la piel tersa y suave. Siempre padeció de jaquecas y de ataques de epilepsia. Pero desde luego fue una de las mentes más lúcidas de todo el mundo romano. Nació el 13 del mes de Quintilio. Posteriormente sería conocido como el mes de Julio, porque él mismo se puso un mes. Gracias a la ayuda de grandes astrónomos egipcios, creó un calendario. Pues el 13 de Julio del año 100 a.C., vamos a utilizar nuestra propia cronología, nacía Cayo, Julio César. En el seno de una familia de la baja aristocracia romana. Una familia venida a menos, pero con orgullo. No en vano era sobrino de Mario. Mario, un gran cónsul. El hombre más fuerte de Roma. Aquel que sometió a los teutones. Dicen que causó una gran mortandad entre estos. Y la tribu de los cimbrios. Más de 800.000 muertos, provocó Mario. Mario fue el primero que entendió que la legión era el arma perfecta. Que era el brazo armado de Roma. Y en consecuencia, creó unas legiones muy profesionales de las que tenemos que hablar un poquito. Antes de entrar en nuestra historia, hablemos de la legión romana. Los soldados más perfectos de su tiempo. Grandes profesionales, sobre todo después de Mario, del gran cónsul Mario. Daremos las cifras oficiales. Aunque en base a según qué campaña, el número de legionarios aumentaba de una manera o de otra. La base principal de la legión era la centuria. 80 hombres y al frente de ellos un centurión. Dos centurias formaban un manípulo. Y tres manípulos, una cohorte. Por tanto, esa cohorte tenía unos 480 hombres. Entre 480 y 500 hombres. Diez cohortes formaban una legión. En torno a los 5.000 hombres. Una unidad de combate absolutamente de élite. Una entidad de guerra autónoma. Máquinas auténticamente de matar. El número de legionarios, como bien os he dicho, podía aumentar o disminuir según la campaña. Según fuera la campaña. En la campaña de las Galias, Julio César mandaba unas 10 legiones. La verdad es que Roma debía combatir en todas sus fronteras con muy pocos efectivos. Por tanto, había algún general que decía que Roma le debía más a la dolabra, la herramienta, el instrumento que tenía el legionario para acabar trincheras que a la espada, esa gladio hispaliensis, esa espada corta española. Y es cierto. En la situación bélica de Alesia observamos como un gran ingeniero militar, como era Cayo Julio César al mando de los mejores ingenieros militares de la época gracias a ese atrincheramiento, gracias a esa situación de dominio del terreno consiguieron vencer a un número de galos cinco veces superior al de ellos. Entraremos en esa historia posteriormente. Pero aquí tenemos al jovencito Cayo Julio César correteando por las calles de Roma una infancia feliz bien arropado por su familia y sobre todo por su madre Aurelia. Aurelia que jugaría un papel fundamental en la crianza, en la educación en el rescate de Cayo Julio César. Y se casó bien joven. Cornelia era la elegida. Cornelia, familiar directa de Sila con 16 años se casó. Pero en el 82 a.C. ocurre un hecho fundamental. A la muerte de Mario Sila, el dictador Sila llega desde Oriente con sus legiones, con sus tropas y toma a Roma al asalto. El primer romano que utilizó las armas para llegar al poder. Y Sila se muestra celoso de sus enemigos como era la costumbre en la época. Y anuncia un listado un listado de enemigos condenados a muerte. Parece que César no goza del entusiasmo de Sila. Sila lo primero que hace es ordenarle que se separe de Cornelia. Llegan los mensajeros de Sila y le anuncian a César cuál puede ser su incierto futuro. Y aquí César con tan solo 18 años nos entrega una de sus frases célebres una de las más célebres En César solo manda César. A uña de caballo debe huir de Roma se alberga se refugia en los bosques la gente le acoge la gente le cuida y le protege empiezan a ver en él en aquel que se ha opuesto nada más y nada menos que al poder máximo de Roma a Sila empiezan a ver a todo un líder los amigos de César los amigos de la familia de César propician el perdón para este y él se alista como legionario con 19 años marcha a las legiones marcha hacia oriente y allí se distingue como gran soldado consigue en el asalto a una ciudad la corona cívica la máxima distinción que se le podía entregar a un legionario su valor era tal que por méritos propios consigue esa corona y todo aquel que consiguiera la corona cívica merece estar en el senado de Roma permanece en las legiones hasta los 22 años en el año 78 a.C. regresa a Roma tiene un incidente curioso él había ido a Rodas a estudiar retórica cuando regresa a Roma es capturado por unos piratas griegos los piratas piensan que es alguien menor de poca importancia el jefe de los piratas se le queda mirando y dice ¿qué puedo sacar por este pequeñajo? César se revuelve y con ojos insolentes dice ¿cuánto pensaba sacar por mí? el pirata le dice no creo ni siquiera que pueda sacar 20 talentos de plata y César le dice deberás pedir por mí 50 talentos de plata se pagaría esto y mucho más los piratas se ríen pero sin embargo acceden y mandan a los esclavos para que pidan esos 50 talentos de plata eso sí el jefe de los piratas le dice como no consigue estos 50 talentos te crucificaré mientras César espera en la isla de los piratas junto a un esclavo los piratas están muy contentos muy alborozados viendo a ese joven que les insulta que les increpa que les llama paletos pero Aurelia su madre consigue el rescate y cuando llegan los 50 talentos de plata Julio César es liberado pero al mismo de ser liberado César mira al jefe de los piratas y le dice volveré a por ti y te ahorcaré César llega a Italia consigue convencer a algunos armadores alquila una flota y enfila pro hacia la isla de los piratas rápidamente les vence y cumple su promesa empezaba a gestarse la leyenda de un hombre Cayo Julio César y no tenía más de 25 años y empieza una fulgurante carrera eso sí llena de sobornos llena de traiciones llena de embustes y mentiras Cayo Julio César era un gran político y su dinero le costaba muchos decían que Julio César estaba empeñando un triste futuro por un corto presente ¿qué pasaría? ¿qué ocurriría? era momento incierto para Roma guerras intestinas crueldades deserciones pero Roma seguía prosperando había que luchar en la Hispania y Julio César marcha a la Hispania cuestor retor diferentes cargos para Julio César aquí le tenemos con 31 años año 69 antes de Cristo en Hispania contempla una estatua de Alejandro Magno Alejandro Magno aquel que con 32 años había conquistado todo el mundo conocido Julio César dicen que muerto de envidia hincó su rodilla ante Alejandro y lloró su triste desgracia tenía en la misma edad pero Julio no había conseguido nada otro de los momentos cumbres en la historia de Cayo Julio César después de someter a las tribus celtíberas después de poner en práctica una de sus artes militares más favoritas la de los desembarcos anfibios también la pondría en marcha en la Britania Cayo Julio César vuelve a Roma año 63 antes de Cristo después de una larga lista de sobornos sobornos y traiciones sería muy prolijo contar aquí Cayo Julio César con 37 años consigue ser sumo pontífice de Roma los enemigos acechan y Julio César le dice a su madre hoy moriré ahí o me verás vestido como un personaje grande de Roma fue esto segundo la madre estaba muy muy orgullosa y así llegamos al año 60 después de Mario y de Sila había que asumir nuevos retos en el mando de Roma y llega el momento de unirse tres grandes hombres por un lado Craso el hombre más rico de Roma Pompeyo su general y Julio César y forman el primer triunvirato la coalición de los tres hombres más importantes de Roma Julio César es nombrado gobernador de la Galia Franca de la Galia Romana y hacia allí dirige sus pasos año 58 antes de Cristo comienza la campaña más épica y más célebre para Cayo Julio César una campaña que duraría siete años la campaña de las Galias Julio César se pone al frente de diez legiones pero tiene que buscar una excusa para darle más expansión y más gloria al imperio romano todavía no era imperio pero en la cabeza de Julio si empezaba a serlo hasta entonces Roma había dominado las riberas del Mediterráneo pero llegaban como se había dicho nuevos retos había que empezar a profundizar en el centro de Europa ya se había conseguido vencer a los germanos a las tribus bárbaras pero solo con el pretexto de mantener las fronteras llegaba el momento de la máxima expansión para Roma ese año 58 marca uno de los puntos álgidos con el pretexto de someter a los helvetios a los suizos Julio César inicia la campaña los de la helvetia caen prácticamente son exterminados y Julio César no se para ahí y sigue avanzando llega el momento de enfrentarse a nuevas tribus germanas también a los belgas donde a punto está de caer en una emboscada es sometido a una presión tremenda por parte de los belgas bien es cierto que Julio César en esos tiempos todavía no era el excelente general que hoy conocemos y cometía muchos errores porque estaba muy muy determinado a la victoria confiaba muchísimo en él mismo en él y en sus extraordinarias legiones en sus comentarios sobre las crónicas de las Galias dijo que las Galias había ganado por los pies por los pies sí el legionario romano era una auténtica máquina de matar llevaba una carga de 30 kilos con sus pilum pilum pesados y ligeros sus espadas pero también acaerraba todas las viandas posibles los legionarios podían soportar largas marchas de 50 kilómetros diríase que eran auténticos autómatas en el arte de la guerra sabían perfectamente cuáles eran sus movimientos cómo debían actuar en el campo de batalla la disposición de una legión romana en el campo de batalla era espléndida una legión alineada duraba más o menos venía a ocupar unos 290 metros 290 metros de soldados hombro con hombro mientras que los bárbaros las tribus siempre su actuación era muy irregular no estaban acostumbrados a tácticas ni estrategias siempre lo basaban todo en la lucha frontal en la embestida frontal Julio César dominaba el arte de la guerra sabía que debía estar en el momento justo en el momento preciso y así ganaba victorias así ganaba batallas César contaba con un ejército bastante pequeño comparado con a lo que se tenía que enfrentar manejaba una tropa de unos 50.000 legionarios pero a lo largo de toda la campaña de las Galias se enfrentó a más de 3 millones de hombres armados 3 millones de hombres de los que hizo presa en un millón de ellos sometió hizo prisioneros y esclavos a un millón mató a otro millón dos tercios de aquellos 3 millones de hombres las bajas de César no eran tan cuantiosas por supuesto conquistó 800 ciudades fue algo tremendo en tan solo 7 años en las Galias iban cayendo las localidades una a una en esos tiempos había 60 tribus diferentes las Galias aquella provincia que fuera considerada como la perla del imperio las tribus iban siendo sometidas una a una la marcha de las legiones de César era inexorable firme y decidida los Galos empezaron a tomar conciencia de lo que se les venía encima y entraron en coalición un buen número de tribus decidió arrasar a Roma decidió arrasar a César y a sus legiones Vergín Cetórix el gran príncipe galo un hombre alto barbudo estilizado porque los Celtas que eran la población más numerosa de Europa por aquellos entonces era gente que manejaba muy bien el arte de la guerra pero también el arte de la escultura el arte de la cerámica dicen que las mejores armas eran de los Celtas y dentro de los Celtas estaban los Galos dicen que los romanos tomaron el modelo de yelmo y el modelo de cota de mayas los Celtas fueron los inventores de la cota de mayas de los propios Celtas claro que sí los romanos utilizaban esos cascos inconfundibles pero los primeros que propiciaron aquellos modelos fueron los Celtas por los Galos estaban determinados a la lucha y era un buen número a fe que era un buen número antes César había consolidado las fronteras del Rin había creado puentes para arrasar los bárbaros en su propio territorio habían iniciado una campaña en el 56 antes de Cristo contra Britania con uno de sus famosos desembarcos anfibios y en el 52 nos encontramos otro de los años claves un año clave para Cayo Julio César los galos iban a dar su batalla final ahora o nunca Vergine Cetorix estaba determinado a la victoria quiso cortar las fuentes de aprovisionamiento de los romanos arrasando aldeas pueblos pero no se conseguía Julio César sabía que los galos eran demasiados y no se podía empeñar en una absurda guerra de guerrillas había que presentar batalla y el punto era Alexia en Alexia la gran ciudad amurallada de los galos una ciudad a unos 125 metros de altura una colina empinadísima infranqueable muy bien para la defensa Vergine Cetorix se refugia con 80.000 de sus hombres y allí esperan Vergine Cetorix pide refuerzos Julio César gracias a sus espías se entera que por el sur se está preparando una gran coalición de galos 250.000 hombres en armas 250.000 hombres por el sur los 80.000 de Vergine Cetorix por el norte atrinchados en Alesia ¿qué hace Julio César? cualquier cuerdo piensa que la huida es lo mejor lo más oportuno sus tropas no eran más que 10 legiones 50.000 hombres alguno más incorporado posteriormente aún así somete a sitio Alexia y aquí llega la gran obra de ingeniería militar una batalla que ha sido tratada durante todos los siglos dicen que la más épica y la más gloriosa para César la que perduró a lo largo del tiempo rodea a la ciudad zamurallada de Alesia y la rodea con una suerte de trincheras y fortificaciones que se extienden a lo largo de 17 kilómetros y medio hay zanjas que llenan de agua porque desvían el cauce de los ríos hay otros puntos donde hay fortificaciones aprovechando la arena que sacaban de las trincheras crearon un muro de 3 metros y medio colocan torres fortificadas con 3 alturas llanuras llenas de pinchos de trampas mortales con estacas para la caballería los galos contemplan estupefactos todo lo que está ocurriendo César va a someter a sitio a aquellos 80.000 galos sus tropas ya eran inferiores incluso las de Vergincetoris y encima Vergincetoris sabe que vienen los refuerzos Julio César sin duda está loco pero César inicia otra maniobra brillantísima y es crear un segundo anillo otro segundo anillo concéntrico de fortificaciones y defensas este de mayor extensión 22 kilómetros y medio en total en muy poco tiempo 40 kilómetros de trincheras fortificaciones trampas los romanos quedan entre un anillo y otro bien pudiera parecer que están rodeados que están atrapados pero César se sabe superior en cuanto a táctica sabe que sus hombres están mejor preparados y que pueden resistir y por otra parte sabe que también ha llegado para él el momento de ahora o nunca o vence ahora o su historia no tendrá más sentido aquí tenemos a las 10 legiones apostadas a lo largo de 40 kilómetros de zanjas y fortificaciones tienen víveres para un mes pero también bergincetoris tiene víveres para poco tiempo y así contemplamos como llega una masa ingente de soldados una masa ingente de guerreros son los galos que llegan por el sur establecen un campamento a un kilómetro y medio de donde están los romanos y empiezan todos a tomar posiciones la batalla más grande que vio la antigüedad está lista ¿qué ocurrirá? ¿qué pasará? el primer día de la batalla fue un día típico de combate los galos desde el sur lanzan una embestida como jamás habían visto los tiempos prácticamente la disposición de los galos era brutal de frente y por derecho los legioneros romanos no tienen ningún problema en aguantar la embestida la caballería de gala cae víctima de las trampas los caballos son ensartados por las lanzas miles de galos mueren en ese primer empeño vergincetoris anima desde Alesia enviando tropas pero las fortificaciones romanas del norte también aguantan un día completo de combates miles de muertos sobre el campo de batalla resultado incierto los romanos han utilizado muchos de sus recursos pero los galos están extenuados el segundo día amanece claro pero nadie toma ninguna actitud pasan prácticamente todo el día recogiendo cadáveres y heridos los romanos están tensos ¿por qué no atacan los galos? y llega la noche y los galos adoptan una de sus tácticas favoritas el ataque nocturno sobre la medianoche una masa formidable de hombres avanza hacia las fortificaciones del sur de los romanos con las antorchas los romanos inundan todo el campo y comienza otra lucha despiadada César lo contempla todo yendo en cualquier momento donde es necesaria su presencia los legionarios sorprendentemente están aguantando muy bien vergincetoris vuelve a enviar soldados desde Alexia sin ningún resultado una vez más otra jornada llena de muertos todos están a punto de la extenuación todos están a punto del cansancio y de no poder levantar ni siquiera la espada y así llega el tercer día los galos habían observado que había un punto donde se podía flaquear dentro de las defensas romanas una legión o lo que quedaba de ella estaba al frente de ese puesto de mando y esa noche 60.000 galos avanzan sobre 4.000 romanos que a duras penas se empiezan a aguantar pero son muchas las bajas entre los romanos empiezan a reducir las filas poco a poco la resistencia romana va cediendo a costa de muchísimas bajas de los galos queda un último reducto de romanos se reúnen en torno a sus águilas de plata van a caer hasta el último hombre pero de repente el milagro la acción decisiva el momento determinado un caballo aparece sobre el campo de batalla un hombre a caballo con una capa púrpura una capa púrpura y escarlata es Julio César que avanza por el campo de batalla con la reserva que había dejado aposta de caballería los soldados romanos rugen en todo el régimen la resistencia se redubla y lanzan sorprendentemente un ataque desesperado y lo que jamás se debería haber producido se produce las primeras líneas de los galos empiezan a huir y lo que empieza como retirada termina en desbandada Julio César ha sabido actuar en el momento preciso rápidamente las reservas de los legionarios salen tras los galos el ataque de los romanos es furibundo un legionario atacaba siempre corriendo y de frente cuando llegaba a 15 metros del enemigo lanzaba sus pilones y una vez lanzadas las jabalinas mortales desenvainaba su gladia por su gladia a Vispalis y con esa espada corta española pues prácticamente sometía carne o hacía carne carne de picadillo al enemigo la victoria fue aplastante Vergine Cetoris que ya había sometido a unas pruebas tremendas a la población civil de Alexia sacándola del recinto amurallado y dejándola morir de la misión ve con humillación la derrota miles de hombres sembrados por el campo de batalla miles de prisioneros que posteriormente serían hechos esclavos también el propio Vergine Cetoris fue hecho esclavo y enviado a Roma donde murió de forma humillante estrangulado el momento álgido para Julio César había vencido un año después toda la Galia era pacificada las tribus se sometían a Roma y así comenzó el momento más floreciente para Roma Julio César consciente de lo que había ocurrido después de siete años de interminables batallas había sometido y había concedido a Roma su momento de máxima expansión por el momento claro sus crónicas de las Galias habían sido leídas comentadas en las plazas públicas de Roma era el gran héroe pero tenía enemigos tenía muchos enemigos Craso había muerto y Pompeyo se había proclamado cónsul le habían proclamado cónsul la enemistad entre Julio César y Pompeyo se hizo más clara una vez fallecida Julia la hija de César que se había casado con Pompeyo y llegaba el momento de tomar una decisión querían eliminar políticamente a César políticamente y físicamente todos apoyaban a Pompeyo o por lo menos buena parte del Senado de la aristocracia pero César no estaba dispuesto a dejar pasar así un éxito en el año 49 está en la ribera del río Rubicón sabe que si cruza ese río se proclamará la guerra civil y habrá miles de muertos César contaba con sus veteranísimas legiones no eran muchos y tampoco les anima a pasar solo quiere voluntarios pero todos responden como un solo hombre todos siguen a su líder Julio César emocionado badea el Rubicón y proclama aquello de Alea Yactaes la suerte está echada prácticamente toma toda la península itálica sin derramamiento de sangre Pompeyo se ve obligado a huir en Farsalia en la tierra de Grecia sufre una derrota sin igual las tropas de Pompeyo constaban de veteranos y de jóvenes mientras que César tenía sus veteranos después de Grecia Pompeyo huye a Egipto en Egipto no es recibido de buen grado pensando temiendo a César y en Egipto Ptolomeo X y Cleopatra estaban en el poder cuando llega César a Egipto persiguiendo a su viejo enemigo a su viejo llamado enemigo le entregan la cabeza de Pompeyo César se lleva las manos a la cara y llora porque en el fondo era su gran amigo aún así somete a castigo aquellos que osaron cortar la cabeza de Pompeyo Cleopatra trae una gran amistad con Julio César Julio César había llegado con tan solo dos legiones pero rápidamente las insidias hacen que todos quieran matar a César César se atrinchera se fortifica en el palacio y aguanta aguanta hasta que vienen refuerzos ordena quemar la flota para evitar que utilizaran mal esas naves víctima de ese incendio perece la muy querida biblioteca de Alejandría en los dos años que estuvo César en Egipto pues tuvo tiempo de enamorarse de Cleopatra era un mujeriego se casó tres veces además de Cornelia se casó con Pompeya lo cierto es que nació un hijo nació un hijo de aquella relación llamado Ptolomeo Ptolomeo César aunque los egipcios le llamaron Cesarión el pequeño César pequeño hijo de César recordamos aquel paseo en barco por el Nilo 400 naves escoltando a la nave principal una nave esmaltada en oro oro auténtico un viaje que duró dos meses el amor de Cleopatra y de César era intenso pero había que seguir combatiendo había que seguir combatiendo sobre todo a los hijos de Pompeyo que se habían atrincherado en Hispania en Munda en lo que conocemos como Montilla en Córdoba rindió sometió a los últimos reductos de los pompeyanos César había conseguido lo inimaginable el poder absoluto ya era el sumo sacerdote de la iglesia rumana ya estaba al frente de tantas y tantas cosas solo le faltaba ser el máximo dirigente y lo consiguió en el año 45 ya era dictador había traído un calendario un calendario nuevo gracias al asesoramiento de los astrónomos egipcios una forma de controlar el tiempo que sería muy útil para Roma sus nociones sobre el derecho también han ayudado para el aumento del auge del imperio romano pero seguía teniendo muchísimos enemigos y llegamos a los idus de marzo del año 44 antes de Cristo el 15 de marzo del año 44 cuando César se dirige al senado después de haber proclamado unos juegos increíbles cuando fue nombrado dictador en el 45 había hecho pues peleas de leones de gladiadores a muerte de ejércitos de criminales y esclavos unos contra otros batallas navales a escala pero en el 44 en los idus de marzo moría víctima de 23 puñaladas una de ellas era mortal de necesidad posiblemente la de su querido protegido bruto murió diciendo aquello de bruto tú también hijo mío autor de las campañas más largas y existosas pero también de las más breves como la del ponto que duró tan solo cinco días aquella donde seguramente dijo aquello de ven y vine y vinci vine vi y vencí julio césar gran estratega gran general gran estadista uno de los personajes claves para entender roma dicen que fue el arquitecto del imperio romano y augusto su sobrino nieto sin duda alguna el constructor cayo julio césar hoy hemos rendido homenaje a su figura en nuestros pasajes de la historia que nos vemos en el próximo de la historia de la historia